¡Suscríbete! Estabas esperando. ¡Liberado! ¡Liberado! Serás testigo de la liberación auditiva de todo el poder musical y el buen ambiente del Grupo Liberado. ¡Grupo Liberado! Presentamos a sus integrantes en el bajo y segunda voz. ¡Donny Pérez! ¡Donny Pérez! En la guitarra, tu primera voz. ¡Abram Pérez! ¡Abram Pérez! En las percusiones, Jorge Luis Cruz. ¡Jorge Luis Cruz! En la batería, Ricardo Córdoba. ¡Ricardo Córdoba! En la primera voz, Eduardo Hernández. ¡Edoardo Hernández! En los teclados, segunda voz y director musical. ¡Eleazón! ¡Resendi! ¡Eleazón! ¡Resendi! Grupo Liberado. Cinco, cuatro, tres, todos, uno. Señoras y señores, se da con todos ustedes, Grupo Liberado, 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 Grupo Liberado. Ok, 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 claro, buenas noches, ese grito de las mujeres. Claro que sí, compadre, nosotros somos Grupo Liberado de Querétaro, Querétaro para todos ustedes. Y damos por comienzo esta bonita noche. Ese chifrillo de los hombres. No hay compadre, ahí están compadre. Y vamos por aquí comparar mi estilo de liberado con esta canción. Y dice... Así. No hay compadre, ahí están compadre. Fui, tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer y el compañero de tu ayer. Fui, mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad, me tu cuerpo, tu sonrisa, tu sueño, tu misterio. Y ahora, oh, tú permitas. Y ahora, oh, tu permiro. Oh, 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 oh. Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acaba Sin ti no valgo nada Y un saludo para ti A tu buen amigo Dani Si cuesta muy bien Tu gran amor Tu ego y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi ojo Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus afectos, tus carencias Y ahora Oh, tu familia Mi juventud, mi amor Oh, tu huventud, mi amor Él se lleva lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora él se quiere mal Y quiero, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida desplazada Con la vida desplazada Mientras que Oh, tu familia Mi vida desplazada 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 Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y dice Seguimos ese grito de las mujeres Ese chiflido de los hombres Seguimos con más, compadre Esperándote para seguir pasándote lo mejor Seguimos con más de la música romántica Y dice Te juro que te amo Afuera está lloviendo Porque dentro estoy temblando Y tú te vas Muy pronto partirás Del desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Tú recordarás Mi, mis sentimientos No los cambiaré No los cambiaré jamás No los cambiaré 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 Tu nombre está gritando No los cambiaré 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 No No los cambiaré 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 como roca, mi pequeño amor, mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor. Seguimos. Querétaro, Querétaro. Te quedaste y ya me dormí de entre mis brazos, recorriendo los mensajes más llevados. Respiramos, porque nadie va a bailar, y me olvidó ver tus besos y tus manos. Y en la volación, se cierra mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, eso es que no tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor. Seguimos continuando ese grito de las mujeres. Seguimos. Una vez la compasé, mi amor recuerdo bien. Seguimos. 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 Calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Una vez le contase, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que me mami también Y ahora que la vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Seguimos Salud para TV Azteca, compadre Seguimos por aquí con más ¿Ya se cansaron? Ese grito de las mujeres Ese grito de los de Carrillo Ay, güey Nos todos son de aquí, compadre Seguimos por aquí, compadre Seguimos continuando con más de la música Esperando que se nos estén pasando de lo mejor Mi raza perrona, para no decir compadre Por ahí, compadre Y vamos a aprovechar el tiempo, compadre Vámonos por aquí con más Algo de los temedormes Para todos ustedes, compadre Lo que está sonando Y para los que no fueron al estadio Claro que sí, compadre ¿Ya se cansaron? Seguro Ese chiflido de los hombres No le pellizquen las costillas, compadre Hombre, chinga Seguimos por aquí, compadre Seguimos con más Dice Esperamos, ven esos celulares arriba Esas manos arriba, compadre Ven Yo Lo conocía Tan Mágica sensación Hoy sé que te amo Y así, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo ¿Y cómo dice? Tú eres mi sol y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro Y cómo dice Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro Respiro y que se escuche fuerte y me dice Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Y hoy mi alma y mi corazón son para ti Y poco a poco a poco yo te fui adorando Gracias Seguimos con más compadre Y esto dice Así Así Ay 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 Y esto dice Y esto dice Y esto dice Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpa de que mi corazón Estás sufriendo, así Le pido adiós Que nunca ponte de tu namoria Mi amor, que te comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé un consuelo a este pobre corazón Ese grito de las mujeres He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mucho, mamacita Ángel Le pido a Dios Que nunca corre de tu memoria Te amo Y te comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que me consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Fico enamorado de ti Seguimos Claro que sí, compadre Claro que sí, por ahí Un saludito Para el ingeniero Para Tony Audios Tony Muchas gracias por la invitación Nunca vamos a continuar por ahí, máster Vamos a dar por ahí un saludazo Para toda la gente bonita Que está aquí reunida Nosotros somos Grupo Liberado De San Isidro Miranda El Marqués Querétaro Esperamos que nuestra música Sea de todo su grado Y de verdad Estamos bien contentos De que nos haya invitado Aquí a esta bonita pieza De San Antonio La verdad Un aplauso para San Antonio Hombre, caray Que por él estamos aquí Nosotros vinimos A ponernos a bailar, compadre Y vamos a ver si lo logramos Esperemos que la música Un saludo para la yaya, compadre Un saludo para la yaya Y para el amigo chino Ya que por ellos Ya que por ellos Estamos aquí también Por el amigo chino Muchas gracias, chino Por la oportunidad De presentar nuestra música Aquí a tu gente Vámonos con esto Vámonos a bailar, compadre Y vamos a bailar, compadre Esta bonita noche Ese grito de las mujeres De Carrillo Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es una semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es una semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también El domingo me enredo Con quien me queda bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y feliz, feliz Aquí con San Antonio Y Grupo Liberado De Querétaro, Querétaro El viernes con Teresa Y el sábado de Raquel El domingo de Raquel El domingo de Vanessa Es la que me trata bien El viernes con Teresa Si hay oportunidad Feliz, feliz 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 Seguimos bailando Y dice Un sol me bailó en un unicorn Aforando un paso De una ilusión cuantas horas me pasó Y nada más Y recordando su forma de amar Somos amigos de estrellas Y por eso te olvido Ayúdame Esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Que pa' ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Que pa' ayúdame Y tiendeme la mano De una mano De una mano En tu amistad he puesto toda mi fe Que pa' ayúdame Y tiendeme la mano De una mano De una mano He pa' ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe He pa' ayúdame Y tiendeme la mano De una mano De una mano He pa' ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe He pa' ayúdame Y tiendeme la mano Y tiendeme la mano De una mano La, 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 la En tu amistad he puesto toda mi fe La, 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 la Y tiendeme la mano De una mano Ya se cansaron Queremos escuchar ese grito de las mujeres Y es el grito de las borrachas Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La brava sin afectar Desde hace tres días de amar Te sientes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor irá atrás Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu noción por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu noción por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Que seguimos! ¡Que no se duerma compadre! ¡Que no perdés la esperanza En que algo debe cambiar Pensas que ya es bastante No debes super más Ni que en tu labios dure Ni que la pueda faltar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llegas Tienes que vivir Pero mientras llegas ¿Quién piensa en ti? 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 Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién se ha robado tu mirada feliz, quién te acaba en un hilo siempre a dolor, quién se ha llevado tu momento a mi amor. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Bien! Claro que sí, por ahí queda este set de mi banda mexicana, esperando que les haya gustado Por ahí, vamos a continuar con algo tranquilito, Lalito Claro que sí, compadre, ya se cansaron Ya lo escucho bien agitado, se parecen a mí Seguimos por aquí, compadre, solo para Isa, que está aquí presente Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarme Y seguimos por acá, compadre, con más de la música, de la música grupera Vamos a continuar con esto ¿Qué pasó? Claro que sí, un saludo para las guapas de San Antonio FCS El grito de las mujeres Seguimos por aquí con más, compadre Vamos a mandar un saludo por ahí para Corne, de Jesús María Claro que sí, compadre Mientras tanto, señor La próxima semana estaremos por allá por Jesús María Allá vamos a estar trabajando Próximo sábado 22 Vamos a seguir con esto La segunda carta, yo le mandé contestación Pero ya no la encontré La segunda carta, yo le mandé contestación 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 De ser pobre en este mundo, pero ya no la ha leído De ser pobre en este mundo, pero ya no la ha leído Y vamos a ponernos románticos esta bonita noche, compadre Y dice Ni un adiós, tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Con mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he salido Hoy perdón Pero solo me resta Decirte Adiós Sí Adiós Y buena suerte Mamacita Qué dispuesto De verdad Qué dispuesto Estoy a perderte Y olvidarme Y olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Me iré subiendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor Ese grito de las mujeres Ese chiflido de los hombres Eso es todo compadre Me iré muriendo Dicen Grande de caderas Es mi concedida Grande de caderas Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió El chofer de vosotras caderas Dos casemes Le cobró Grande de caderas Es mi concedida Grande de caderas Pero así la quiero yo La llegué con tu ballarita Mi cosita se bañó Le chiflaron Yo les dije Qué pasó Grande de caderas Es mi concedida Grande de caderas Pero así la quiero yo Y vuelta compadre Vuelta 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 Eh Eh Seguido Un saludo para las orejas De tu papo compadre Siete por cuatro veintiocho Ja 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 Y dice Ah ha Liberado de Querétaro Querétaro Echa que mi chino Ah Ah Vaya Un saludo para los emos del callejón Cabrito padre Grande de caderas Es mi concedida Grande de caderas Pero así la quiero yo Y de placa treinta y ocho De cintura ciento diez Y eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de caderas Es mi concedida Grande de caderas Pero así la quiero yo De cintura Vuelta Un saludo para la familia Galván Juárez, compadre Y dice A todos los baños le no puede faltar Un amigo mío que le ha escuchado al llegar A todas las chicas le hace enlogecido Le hace trastornado con su forma de bailar La mayor carita no quiere bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia como hace con sabor Y a ella les gusta como las marcelor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador El bala, la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar que no le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca escucha un minuto, ese es un gran amigo Dime de los bailes, botes de vino Ese es el bailador, en el corazón Es enamorado pero de amor A todos los baños le no puede faltar Un amigo mío que le ha escuchado al llegar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya vengo, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Nunca escucho un miedo, es un maravillo Y me tengo espalda, botellas de vino Es el velador, tiene el corazón Es enamorado, pero de amor en dos Es el velador, tiene el corazón Muchas gracias por sus aplausos Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Un saludo para el Deportivo Texas, compadre Por acá, compadre, que por acá nos pasaron Ese saludote, compadre Seguimos por aquí con más, ya se cansaron Vamos a seguir con los saludos por aquí Un saludazo, amigo Tony, para el staff Para el staff de Agius, Tony Sinceramente, el mejor audio del Marqués, compadre Llevan dos veces que trabajamos con ellos Excelente, puedes decirle, compadre Al amigo, al amigo Migue Que está por ahí en los controles técnicos Amigue, no te veo Eso es todo, amigo Ahí te encargo, amigo Ahí te encargo Un saludo para el staff de Agius, Tony Un saludo para el staff de Grupo Liberado Que también están por aquí Bien atentos, bien atentos Que todo esté a la perfección Vamos a seguir Ya con los últimos temas, compadre Porque por ahí nos encargaron Que nada más nos iba a tocar una horita Pero esperemos que no sea la primera vez Ni la última que estemos aquí con ustedes La verdad, nosotros estamos bien contentos De estar aquí con ustedes Presentándoles nuestra música Tony, por favor, un saludito por ahí Un saludo por ahí para el equipo Arcángel Sí De aquí de Carrillo ¿Sí hay? ¿Sí están? No Él dijo Las guapas Y las bellas No hay Vamos a continuar con esto Vámonos con esto bonito Algo que nos solicitaron por ahí Los organizadores, compadre Algo que dice más o menos así Ya está, compadre Ya dijo ¡Es! ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque a dónde voy Solo pienso en ti Cuando corazón La dejaste ir Pide el pedo Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes Porque no la tienes A tu lado más Ese grito de las mujeres Ese grito de las mujeres Ese chiflito de los hombres Eso es todo, compadre Eso es todo, compadre Un saludo por ahí Para mi vecino José, compadre Que se encuentre aquí presente Con su familia Seguimos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Con tu corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la tienes Mira, no lo niegues Todas las mujeres Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Dice 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 Seguimos continuando Ese grito de las mujeres Una novela Nuestra vida Siempre fue Nunca supiste Mis ternuras Comprender Ya no me extraña Tus trampas de mujer Una novela Una novela tan difícil De contar Escribimos capítulos De amor Mi corazón Mi corazón Lloraba de dolor Y yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Seguimos continuando Liberado de Querétaro Querétaro Una novela Tan romántica Que tan cruel Que fue escrita Por mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino Así es Y yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Me dijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Seguimos Ese fuerte El aplauso Claro que sí Compadre ¿Ya se cansaron? Yo sí Con este tema Nos estamos retirando Compadre Esperando Que haya sido De su agrado Nuestra música De verdad Muchísimas gracias Por el recibimiento Compadre Liberado de Querétaro Querétaro Y claro que sí Compadre Les queremos agradecer A todos Por aquí A la yaya Que se encuentra Por aquí siempre presente Y familia Compadre Muchísimas gracias Nuestra parte Ha sido todo Y con este tema Nos retiramos Esperando que se la hayan pasado De lo Mejor Preguntando por ti Me di cuenta Me di cuenta De todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise Saber Pero en mi corazón Sin querer Nació De nuevo el amor Y como dice ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Y te fuiste con él? Por Dios ¿Qué? Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiere Si tú me lo pides Y si quiero volver Un saludo Un saludo para la chaparrita Por aquí de mi baterista Que por ahí está presente Compadre Ah, ya está Seguimos Más no quise Saber Pero en mi corazón Sin querer Nació De nuevo el amor Y como dice Que se escuche fuerte Y dice Que bonito compadre Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Y te fuiste con él? ¿Por Dios? Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre Y si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Muchísimas gracias compadre Muchísimas gracias compadre En esta parte ha sido todo Espero que se lo hayan pasado De lo mejor Y quiero presentar A cada uno de los integrantes Del Grupo Liberado De mi lado izquierdo Abran en las cuerdas mágicas Fuerte el aplauso Que se escuche por ahí compadre Y así suena Y claro que sí compadre De mi parte Trasera de lado Izquierdo El buen amigo Jorge En las percusiones Fuerte el aplauso Que se escuche Y por aquí el novio De la chaparrita El buen amigo Richard En la batería Fuerte el aplauso Y de mi lado derecho El buen amigo Tony en las cuerdas Espera Y compadre Fuerte el aplauso Y claro que sí compadre El director Un servidor musical Por aquí De Grupo Liberado Y en las teclas El de Azarresendi Fuerte el aplauso Que se escuche Y claro que sí compadre Un servidor Héctor Eduardo Hernández Silva En la primera voz Muchísimas gracias De esta parte ha sido todo Y ese grito de las mujeres ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieren otra? ¡Vamos a otra compadre! A ver por ahí Amigo Inge Por ahí nos vamos a echar Una más Esta va dedicada Para todo Para ti Para todos Gustavo amigo Amigo Inge Muchísimas gracias Al ingeniero de audio A todo su equipo Por todo Lo que nos brindaron Esta noche Muchísimas gracias Ya está comadre Ahorita le digo Al tecladista Porque él es el bueno Dile al güey Dice Esa canción Para todos ustedes Dice Dice gracias Por más que intentes oír Y cuando le hables de mí Dices que todo acabó Jamás me echarás de ti Y aunque te duela Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón Hable por ti Y me irás ahí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no poderás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le hables a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Dejarás que tú Me has dado algo De ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás La ver Seguimos Liberado Jamás Me cansaré De avanecer Pensando en ti Esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no poderás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres Lo contrario Y le hables a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Dejarás que tú Le has dado algo De mí Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás La ver Gracias Hasta la próxima Por ahí compadre Gracias amigo chino Ya está compadre Gracias Ya está la próxima Dice que por favor De mover un carro Placas UNP 629 De Malibú Chevrolet Urge Porque ya se lo está llevando La grúa compadre Si se lo saben No bailamos Dice así De nuevo De98 De58 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 De De58 ¡Gracias!